¿Qué es la jubilación en realidad? Es lo que tú cada mes vas aportando a una caja de ahorro y esa caja de ahorro es tuya. La propuesta nuestra es que el momento que te jubiles, que hoy día son 57 años la edad de tu FII, el momento que tú te jubilas, ese momento te pueden entregar el 50% de tus jubilas de todo tu ahorro. Es una caja de ahorro. Hoy día, ¿qué hace el gobierno? De manera exagerada, pone como si los bolivianos vamos a vivir hasta los 110 años, te jubilas a los 57 y te comienzas a pagar un poquitito, que es la miseria. Los bolivianos entran en la pobreza el momento que se jubilan. El gran problema de la jubilación es que el gobierno agarra el dinero, se la da a los bancos, se la da a los bancos al 3%. Eso no lo dice nadie, al 3%. ¿Y qué hacen los bancos? Te prestan al 8, 12, 15, 21, 27%. Nuestra misma plata es una barbaridad. Eso es lo que ocurre hoy día en la banca boliviana. Nosotros lo que decimos es que el 100% de lo que tú has aportado en tu vida, te lo deben entregar. Es que no puedes vivir en miseria después que has trabajado toda tu vida. Mira lo que dice esto. Sí. Un hombre que ganaba 15 mil bolivianos pasa a ganar 3 mil 300 bolivianos. Tenía una vida de 15 mil bolivianos, al otro día gana 3 mil 300. Es decir, comienza a ser pobre. ¿Qué vas a hacer con la rentabilidad? Por eso. Los jubilados cuando dejan de trabajar se vuelven pobres. Te doy un segundo ejemplo. Un economista que gana 35 mil bolivianos pasa a ganar 5 mil bolivianos. Entonces, ese hombre tenía un nivel de vida y al otro día gana 5 mil bolivianos. ¿Qué vas a hacer? Tienes que generar utilidades en espacios donde generes rentabilidad. ¿Qué rentabilidad puede ser el 3% que te da la banca?